Gracias por recibirnos hoy. Creo que hay algo que ustedes quieren decirme. También hay algo que queremos que vean. Yo solo quiero aclarar una cosa. No puede decir nada de lo que digamos aquí, ¿cierto? A menos que me digan algo que me haga pensar que estarán en peligro o alguien más. De acuerdo. ¿Hana? ¿No sabía que Tori las hacía en café? ¿Estás satisfecha? Sí, sí, claro. Hazlo, Emily. Creo que primero hay que decirle y luego... Sí, claro. ¿Aria? Nosotras nos separamos cuando Alison desapareció. Y es cierto que su... su muerte nos reunió de nuevo. Pero no estoy muy segura si éramos tan cercanas como... Mejor después platicamos. Universidad Hollis, Efra Fitz. Lamento haberle quitado su tiempo. ¿Qué está pasando aquí? Sabe, queremos decidir lo que queremos decir para poder comunicarnos con más efectividad. Y es lo que haremos. Y hagamos otra cita. Ustedes me llamaron, ¿lo olvidan? Ah, sí. Y lamento mucho todo esto. Pues si no creía que estábamos locas, ahora lo cree. ¿Qué fue eso? ¿De dónde lo sacaste? Del mueble atrás de ella. Es lo que Ali quitó a Esra. Ah, sabe que venimos. ¿Y qué íbamos a decirle? ¿Por qué Ah siempre está un paso adelante? Empiezo a pensar que esa perra tiene poderes. Dile a Esra que cambie sus cerraduras.